¿Qué obole, bichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay informativo de Raw Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy les traigo información acerca del nuevo personaje que va a salir próximamente Ya lo sé, ya lo sé señores, yo sé que muchos de ustedes ya vieron este tipo de información, yo sé que ya lo vieron pero bueno, igual y no me quería quedar atrás ya que pues bueno, también quiero agregar algunas cositas que la verdad también me han estado pareciendo de rechupete crack, de rechupete confi Y pues bueno, vamos a darle comienzo, de fondo estamos viendo una partidita ya se viene en lo que es Ranked, obviamente no me voy a aventar los 18 o 19 minutos dándole la información Porque pues bueno, la información básicamente es así como que muy muy cortita, pero pues bueno, dije bueno, al fin y al cabo, al mismo tiempo, pues les dejo lo que es esta partidita ya se viene en Ranked Que la verdad estuvo buenarda, la verdad me encantó muchísimo y pues bueno, vamos a darle comienzo señores y pues bueno, de primeras a primeras ya sabemos que pues bueno, hay información oficial acerca de lo que es el nuevo personaje que va a salir próximamente Que obviamente todavía no hay fecha para cuando salga, esa es la verdad, todavía no hay fecha de para cuando vaya a salir y pues bueno, la verdad es de que siento que este personaje confis O bueno, no sé si vayan a modificar algo, pero la verdad es de que estaba viendo algunas imágenes acerca de lo que es el arma principal que va a traer Y la verdad confis, no, o sea, es que es impresionante, no lo sé, igual y yo creo que no va a ser el daño que manejan ahí, porque la verdad si es el daño que manejan ahí, está rotísima el arma Ya sería la, ya sería la tercera arma rotísima, obviamente fusil de asalto automático que estaría rotísimo, porque hay que recordar que ya tenemos lo que es el rifle, bueno sería el tercero o el segundo Sería creo que el segundo, no, no, si el tercero, porque el primero sería el fusible, bueno el fusible, no, el primero sería lo que es el rifle de asalto de lo que es Dallas Que ya sabemos que hace 24 de daño corporal obviamente, tenemos lo que es el arma de Zane que también hace creo que 23 o 24 de daño también corporal Y después tenemos lo que es esta arma que también aparentemente va a tener 24 de daño corporal, o sea, es que es impresionante crack Pero bueno, vamos a darle comienzo chicos y pues bueno ya como todos saben ya sabemos que va a salir lo que es un nuevo Rogue, el cual bueno les voy a estar poniendo la imagen en este momento De este personaje que pues bueno la verdad a mi en lo particular, sinceramente chicos a mi en lo particular pues bueno la verdad me parece así como que de esos tipos de personajes Que la verdad se me hacen muy imponentes, no, así como que imponen bien mamalón y pues bueno por ahí algunos, por ahí algunos decían que era el Xavi del futuro Que era el Xavi pelón de Brazzers, bueno, 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 perdón por esa frase Youtube, no me vayas a querer clausurar todo nada más por decir esa frase Dispénsame, no, pero bueno ustedes ya saben a qué pelón me refiero, no, entonces pues bueno la verdad es de que el personaje se ve chulísimo Está muy muy guapetón, me encanta esa barba varonil, pero bueno la verdad es de que el personaje se ve realmente imponente señores Realmente el personaje se ve lo que es imponente, así como que te voy a partir tu madre compa, entonces la verdad me gusta muchísimo Y pues bueno ya sería cuestión porque obviamente ya sabemos que una es expectativa contra la realidad vaya no, porque pues una cosa es que se vea en la imagen bien mamalón Y otra que se vea ya así como que este muy muy chida dentro de lo que es la, el juego vaya no, porque pues bueno ya saben que por ejemplo en cuestión de la Ronin Pues bueno la Ronin en los videos y en las imágenes pues las ponen bien sabrasuki, que diga bien, bien sabrosuki Y pues bueno, y pues bueno ya dentro de lo que es el juego parece que su, parece que su, parece que su defensa wey No wey parece que sus boobies wey fallan de plastilina wey o no sé wey se ven medio cagadas pero bueno En fin, la cuestión es de que pues bueno ya sabemos que esto es expectativa contra la realidad señores Y la verdad es de que la imagen se ve muy muy chido, ya nada más sería pues ahora sí que ya lo metan a lo que es el juego Probarlo porque estoy 100% seguro que lo primero que van a hacer es meterlo al servidor de pruebas Para que lo podamos probar y sobre eso pues bueno obviamente dar algunos pequeños detalles, información, etc, etc, ¿no? Así es de que pues bueno, vamos con la siguiente imagen señores y es que la siguiente imagen que van a ver en este momento Pues bueno estamos viendo lo cual va a ser su habilidad Que anteriormente me habían puesto una información, no se preocupen, me habían puesto una información los confitones Que por cierto creo que si mal no recuerdo fue mi querido Chincho que le mando un super saludote al Chincho Que me mando una imagen donde precisamente pues bueno supuestamente su habilidad Dice que coloca un dispositivo que se carga y lanza una flashbang masivo a una corta distancia en el aire Entonces no lo sé, la verdad es de que no sé cómo es que funcione, en la imagen realmente O sea se ve que sí, dice que es una bomba de luz, ok, se ve que es una bomba de luz Pero dice que obviamente que es plantar un dispositivo y que eso se carga obviamente Y que hace un lanzamiento masivo de una luz de... no sé, ¿saben qué? No, no creo que sea, no, 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 no creo que sea otro pinche personaje, güey De, de, ¿cómo se llama? De reconocimiento, o sí No, 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 no Distancia en el aire, entonces la verdad es de como que está medio raro ahí La verdad no sabemos cómo vaya a ser, pero pues bueno Igual le podría ser como de reconocimiento de esos que lanzan así como un tipo ¿Cómo se llama? Como un tipo flash o algo así, un dardo sensor o algo así al aire Y obviamente reflejas toda una zona de dónde están los enemigos, ¿no? La verdad no creo que sea así, pero pues bueno Igual si alguien sabe alguna información adicional, espero me la puedan dejar aquí abajo en los comentarios Después tenemos lo que es su pasiva, que dice aquí, bueno Iniciamos lo que es el juego con 25 de armadura Y pues bueno, derribando enemigos, repara instantáneamente esta armadura Lo cual quiere decir que pues bueno, obviamente ya de inicio no tienes que comprar chaleco Por lo que dudo mucho que este traiga lo que es una ventaja del chaleco Lo cual ya la va a traer incorporada de manera automática Ahora, en este caso, pues bueno, ya sabemos que este, pues bueno Ya va a traer lo que es la armadura, ya vas a traer 25 más de salud Entre comillas porque es el 25 más de armadura Y pues bueno, si algún enemigo o de algún equipo contrario te llega a romper lo que es la armadura Si tú llegas y derribas o eliminas a otro enemigo Pues obviamente automáticamente se te va a regenerar lo que es esa armadura Por lo menos eso es lo que decía o lo que dice Digamos ya traducido al español Lo que dice en este caso, este, lo que es la pasiva, vaya, ¿no? Y era lo que les comentaba, de hecho estamos viendo una imagen aquí precisamente El que les estoy mostrando, donde estamos viendo pues esto de las pasivas Que la verdad es de que como pueden ver chicos, pues bueno, obviamente el pichi pelón Pues les dije, o sea, es que es diferente, güey O sea, es expectativa contra realidad, güey Y es que no se ve igual a como es en la imagen donde normalmente nos lo suelen presentar Pero bueno, algo que me sorprende muchísimo es de que pues bueno, obviamente va a tener lo que es el arma este de convicción No sé por qué chicos, pero siento que esta arma de convicción Siento que va a ser como un arma similar a la que trae Dallas A la segunda arma de Dallas que es así como un rifle de asalto semiautomático Que la verdad está impresionante ese rifle Yo desde que lo ocupé la primera vez dije, no Este rifle está rotísimo Pero pues bueno, obviamente como nadie lo suele utilizar Pues no ha sufrido un nerfeo Así es que no digamos nada Y dejémoslo como está Para que no lo vayan a nerfear Y los mancos no lo reporten Porque está muy roto Entonces, pues bueno, literalmente Después tenemos lo que es la siguiente arma Que se llama Objeción Objeción, Objeción O como le quieran carajos decir Pero pues bueno, ya sabemos que esta arma es la misma Que trae lo que es esta Y se me fue el nombre precisamente Lo que es Dalia Trae lo que es esta misma arma Vale, y ya sabemos que pues bueno, escupe balas Y también hace un daño impresionante Ahora, aquí no nos lo ponen O por lo menos no me pasaron una imagen O yo no conseguí una imagen en Twitter Donde pues bueno, realmente mostrara como tal Algunas cosas que vamos a ver en un momento Pero pues bueno Lo que sí les puedo adelantar Es de que pues bueno, obviamente Este como arma cuerpo a cuerpo Va a traer lo que es una espada O sea, literal chicos Va a traer lo que es una maldita espada Pero bueno, en fin Pasemos a la siguiente imagen señores Y pues bueno Estamos viendo en esta imagen Que les estamos mostrando Que les estoy mostrando Estamos viendo que el arma Pues obviamente es una LMG Ahora que la veo Es un arma como la de Anvil Obviamente Es un arma como la de Anvil Es una LMG O sea, una ametralladora Que pues bueno Obviamente tiene un daño de 25 Y aún así siento que está rotísima Tiene demasiado daño La verdad Tiene muchísimo daño De 25 Obviamente Y tiene un cargador De 50 balas Ok A un rango de 20 metros Creo Si más no me equivoco Dice ahí Que bueno Un rango de 20 metros Así de que Pues bueno Por lo menos sabemos Que va a traer una nueva Va a entrar una nueva arma Tipo la de Anvil Obviamente con casi El mismo daño Que esa ametralladora Ok Tenemos que pues bueno Obviamente tiene lo que es La misma arma secundaria Y me refiero a la pistola corta O al arma corta Que pues bueno Traen precisamente Fixer Que trae Sigrid Y que pues bueno Creo que nada más Son los únicos dos ¿Verdad? Creo que nada más Son los únicos dos Que traen este tipo de arma Si hay alguien más Espero me lo puedan decir Porque ahorita en este momento No me acuerdo Así de que pues bueno Aparte traemos ¡Oh! Ya vieron chicos El arma cuerpo a cuerpo Pero es que no es un arma Cuerpo a cuerpo Esto es una Claymore ¿Qué me estás contando? Pero No O sea Este es el arma Cuerpo a cuerpo ¿No? La Claymore Es una cuerpo a cuerpo ¿Por qué dirá Claymore? Alguien me puede explicar Como por qué carajo Dice Claymore En vez de No sé De espada O algo así No sé cómo se diga Espada en inglés Pero pues O sea No sé ¿Por qué dice Claymore Carajo? En fin La cuestión es chicos De que pues bueno Siento que esta arma Que se llama Claymore Pues obviamente va a ser El arma cuerpo a cuerpo Que es como tipo Espada Creo que no sé Anteriormente no sé Si había visto un video No Nadie ha publicado videos Porque no ha salido todavía Bien un gameplay Como tal del personaje Pero bueno Tenemos lo que es el arma Cuerpo a cuerpo Que se llama Claymore Y es una espada Aunque no lo crean Es una espada chicos Y pues bueno Obviamente hay que ver Que tal está Porque pues bueno Estoy 100% seguro Que va a ser igual Que la katana A mí en lo personal chicos No me gustan las armas Cuerpo a cuerpo Largas Como son la katana ¿Ok? O bueno Va a traer lo que es El ADS Eso está súper genial Aunque siento que De alguna manera Pues como que ya Muchos ADS ¿No? Confís Ya trae el trench Ya trae el ambil Ya trae O sea digo Ya nada más Son los únicos Dos que traen ADS Pero pues bueno Griego ¿Para qué quieres más? ¿No? Entonces Pues bueno Va a traer lo que es El ADS Y es lo que hay En la parte de hasta abajo Estamos viendo Que va a traer los perks Que en este caso Pues es el perk Que trae Y lo que es Esta Kestrel Que pues bueno Obviamente al eliminar Un enemigo Pues bueno Deja lo que es Este cajoncito Este cajoncito Transparente Que bueno Casi invisible No, no invisible Sino transparente Mejor dejémoslo Con el que pues obviamente Cada vez que lo recoge Se restaura Es la granada Y el ADS En este caso Lo que ya habías comprado Anteriormente Traemos lo que es Este icono Parece del revolver Que pues bueno La verdad es que todavía No me aprendo sus nombres Así de que no me juzguen Entonces pues bueno Ya sabemos que ese perk Al momento de que eliminas A un enemigo O lo derribas Por lo menos Este Se te recarga automáticamente Tanto la munición Como lo que es el arma O sea que no tienes que Pasártela recargando Y luego Tenemos esto Que según elimina La penalización de velocidad Que la verdad Siento que nadie lo ocupa Porque realmente No se ve Como que realmente Tenga una diferencia Y después tenemos Que se regenera Más rápido la salud Después de que Pues bueno Estás herido Se regenera más rápido La salud No tardas tanto En que se regenere Y después tenemos Y después tenemos También lo que es El escudo Que tiene Sigrid El nuevo Que se le puso Después de haberla Ya nerfed Que diga bufeado Como 30 mil veces Y aún así Sigue obsoleto Lo que es Sigrid Entre comillas Porque sigue siendo Muy buen rogue Pero bueno Tenemos lo que es Este nuevo perk Que pues bueno Obviamente evita Que te bajen De una con el hacha Ok Así es de que Pues bueno Y ya después Tenemos lo que es El perk este Que pues bueno Obviamente puedes recargar Mientras vas corriendo Sigamos con la siguiente Imagen chicos La verdad es de que Está buenísimo Yo entiendo que Pues bueno Básicamente no están Viendo gameplay Pero bueno En fin No quiero que dure tanto Así es de que Pues bueno Igual y bueno De alguna manera Pues igual se las pondría Así como que En imágenes chiquitas Para que no No esté tapando Tanto lo que es el gameplay En la siguiente imagen chicos Y esta es la que más Me encanta Y es que vean Las skins Es que vean Las skins Confis Vean las malditas Skins Cracks No manches Están súper buenísimas Cracks En serio Están muy muy chulas La que más me encanta Es que la verdad Es que la que más me encanta Es la de Glitch Vale Es la de Glitch Me encanta la skin De Chuck Y me encanta la skin Este pues bueno La verdad es de que Esas morenitas Que vemos ahí La verdad no sé Quienes sean Según una de estas Es Ronin Y las otras dos No sé quien sean La verdad Si alguien sabe A quien se refiere Si porque no creo Que ni que estrell O sea La verdad es que no No creo que sea Que estrell Pero bueno En fin Posiblemente sean Algunos otros personajes No lo sabemos Bueno En fin chicos Pues si alguien sabe De que no son Esas dos últimos Morenillos Pues bueno Morenillas Pues bueno Igual me lo podrían dejar Aquí abajo en un comentario Y pues bueno La skin de Ronin De Ronin La skin de lo que es Phantom Chiquita bebé Ok perfecto Entonces pues bueno La verdad es que la skin Está muy muy guapa También está súper guapa La skin de De Phantom Y de ahí en fuera Creo que son todas las skins Que pues bueno Van a salir Obviamente no las van a sacar No todas las van a sacar Inmediatamente Ok No todas van No van a sacar Todas las skins De un jalón Sino las van a ir sacando Poco a poco De acuerdo Van a ir sacando Poco a poco Lo que son las skins Porque pues bueno Ya saben que le tienen Que dar rotación A la tienda Y pues esas skins Las tienen que ir metiendo Poco a poco Para que siempre haya Algo nuevo Dentro de lo que es La tienda Entre comillas Vamos por la última imagen Chicos Y es que en la última imagen Que les voy a mostrar Bueno No es la última imagen Va a haber nuevo mapa Va a haber nuevo mapa Señores El cual el mapa Pues bueno No se ustedes Pero a mi se me figura Así como el mapa este De entrenamiento Donde pasas el tutorial Se parece algo similar Lo que es el mapa No Ahí donde pasas el tutorial Y todo ese pedo Cuando recién empiezas a jugar Pues bueno Siento que se parece un poco A ese mapa No lo se Posiblemente Quien sabe Pero Pues bueno Igual y ya Obviamente no se sabe Cuando vaya a salir este mapa Yo digo que va a salir No se Igual y para el próximo mes Porque pues bueno Acaba de sacar un nuevo mapa No tiene mucho que salió El personaje de Seeker Y pues bueno Yo creo que para el próximo mes Ya van a estar sacando Lo que es otras Más cositas Obviamente No creo que saquen Inmediatamente Lo que es el mapa Pero posiblemente Si saquen lo que es Un nuevo personaje Posiblemente no sea El próximo mes Posiblemente sea Hasta el mes de junio Más o menos Porque se supone Que van a entregar 8 personajes al año Entonces Pues bueno Yo creo que Pues también Así como que tienen que ir midiendo Cada cuando van a sacar Un nuevo rock Pero este mapa Se ve muy guapo Me encanta Está muy muy chido Pero y que por cierto Muchas felicidades A rock company Señores Muchas felicidades A la gente de rock Porque la rotación De mapas Está fenomenal Pero bueno Ese es otro tema Sigamos ahora si Con la última imagen Señores Y es que pues bueno Ahora si los banners Verdad de dios Verdad de dios Chicos Que los banners Ahora si valen la pena En serio Se los juro Se los jurito Palabra de osito bimbo Que la verdad Valen la pena Ahora si los malditos banners Están guapísimos Me encantan Y pues bueno Solamente lo único que pido Es que no Por favor Por piedad No les metan Movimiento a los banners Por favor No les metan Movimiento a los banners Porque si no Esto ya va a ser Un rata duty Y bueno No 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 Eso no puede ser Hay que mantener La originalidad del juego Así es de que Pues bueno chicos Esa es toda la información Que tenemos Hasta el momento Del día de hoy Obviamente Van a salir nuevos emotes Van a salir nuevos bailes Van a salir también Nuevas skins de armas Que también por ahí Había una Una imagen De nuevas skins de armas Y todo ese rollo Si la consigo Pues bueno La estarán viendo En este momento Pero si no La verdad es de que Hay muchas skins Que también están guapísimas Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar El videito Que según yo dije Que no me iba a aventar Todo el video Dando información Y la estupidez del chavit Pero bueno Ya saben Ya saben Yo siempre me enrollo Yo siempre me gusta Dar explicación bien De todo Que quede super clarísimo Y aunque lo tenga Que estar repitiendo Muchas veces Y aunque venga El típico niño Sin amor El típico niño Que no tuvo que haber nacido Pero que vino al mundo Y es odiado Pues bueno Aunque venga y digo Hay mucho texto Mucho texto Así escupiendo Ya se lo imaginan Así escupiendo Mucho texto Mucho texto Me fui Entonces La verdad es de que Bueno No me interesa Yo quiero que quede todo bien Super clarísimo Para mis subs Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar Lo que es el videito Porque ya me alargué Un montonazo Y espero que les haya gustado Lo que es el videito Espero que les haya funcionado Lo que es la información Y si hay algo más Ya saben que Pues bueno Lo estaré trayendo al canal Así es que Suscríbete Confi Que es totalmente gratis Crack Suscríbete Para que no te pierdas Ningún gameplay Ningún video informativo Ni ninguna noticia Que se vaya publicando Ahí posteriormente Muy bien Espero me puedan apoyar Con ese like Todo rico lindo Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y me ayuda todavía A seguir creciendo Porque pues bueno Yo quiero crecer Yo no lo hago por dinero Entonces yo lo hago Porque quiero fama Entonces pues bueno chicos Espero que les haya gustado Yo soy El Chavit Y nos estamos viendo En un nuevo videito Directito O gameplay Que mis directos En canal de Twitch Link aquí abajo En la descripción Yo soy El Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team I'm El Chavit Eliminated Great work I'm impressed Enemy's on the move There are no limits Only obstacles to fly over El Chavit 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 Gracias.